La principal enseñanza que me dejó el proyecto Misión TIC 2022 es que un buen desarrollador no solamente debe aprender a programar, sino que debe ser una persona integral. Para contarles un poco más acerca de mi vida, vivo en un hotel que es el negocio familiar, mi papá lo dirige, esta era mi casa desde que yo nací y mi papá con su mente de empresario hizo un hotel acá, muy bonito. Pierina terminó su ingeniería biomédica cuando me dijo que quería estudiar algo relacionado con programación. Yo le dije, mija, estudia porque desde más preparada estés, tienes más herramientas para defenderte. Me gustaría ayudar a mi mamá creando su propia empresa, relacionada obviamente con página web, con el tema del blockchain, con el manejo de finanzas, administrativo. Me gustaría ayudar mucho y utilizar como herramienta el proyecto Misión TIC 2022, como ingeniera biomédica que soy, para ayudar en el tema de la salud a la gente, ya sea mediante programación web, programación móvil, inteligencia artificial, cloud, blockchain y muchísimas otras herramientas que pueden ayudar a las personas para mejorar en el aspecto de la medicina, por ejemplo la telemedicina o diagnósticos tempranos. También se puede ayudar a los médicos y se pueden hacer muchísimas cosas, una infinidad de cosas utilizando la tecnología en el área de la medicina. Le mando un agradecimiento muy grande al Mintic, a la ministra, a la Universidad Nacional también le mando un agradecimiento muy grande y a todas las universidades que se encuentran involucradas en este proyecto, porque me parece que es un proyecto muy grande y muy importante y muy útil ahorita que estamos empezando en Colombia con la industria digital, con la industria 4.0. Me parece que es una idea maravillosa y les doy muchas gracias y los felicito. ¡Gracias!